Un importante contingente y medios motorizados del ejército de Chile se han desplegado en la región de Valparaíso para brindar apoyo a la comunidad, trasladar damnificados, distribuir agua potable y realizar rescates. El ejército una vez más reafirma su compromiso de apoyar a la comunidad en situaciones de emergencia como en este caso. También el ejército de Chile está haciendo patrullaje brindando seguridad en provincia de Marga Marga y los vecinos reclamaban más seguridad porque había gente aprovechándose de la situación y se iban a los centros de acopio para robar lo que había en ese lugar. Entonces la gente empezó a reclamar más seguridad hasta que el ejército de Chile hizo presencia en el lugar y las personas se alegraron muchísimo porque ya se sentían más seguros. Ustedes recordarán el video que hice el otro día que dije que las ganancias de ese video iban a ser para alguna organización. Tomé la decisión de cuando cobre esto que vamos generando hasta ahora que son 383 pesos uruguayos que chileno vendría a ser, a ver si me fijó. Bueno, en chileno serían 9.326 pesos. Todo lo que vamos generando va a ir directamente a bomberos. Se lo vamos a donar a bomberos. Así que si no vieron el video ese los invito a que lo vayan a ver así podemos generar un poco más. Como yo ya les había explicado hace un tiempo atrás, acá en Uruguay me pagan muy poco a mí por los videos de YouTube por eso es la ganancia que voy teniendo en este momento. Les voy a mover para que vean que es 100% real lo que estoy mostrando. Como pueden ver es el video 100%. Acá está el título, está todo para que vean que les estoy mostrando la verdad. Esto va a ser para los bomberos como ya les dije. Bueno, ¿cuándo le voy a girar el dinero? Bueno, va a ser el mes próximo porque esto se va a cobrar el mes próximo recién, el marzo. Así que hay tiempo para poder seguir acumulando dinero. Así que el día que yo gire ese dinero se los voy a mostrar para que todos estén al tanto de lo que estoy haciendo y que quede todo registrado. Y obviamente al final se lo voy a dejar para que lo vayan a ver. Ahora sí vamos a ver dos videos. Sí, Juan Mar, retomamos el contacto. Estamos acá en uno de los sectores en Miraflores. Lo que podemos apreciar, personal militar a mi espalda que está realizando distintas rondas. Así vamos en dirección al sector de la Villa Independencia, pero vecinos hicieron parar a personal militar porque decían que habían visto a un par de sujetos sospechosos en el cerro. Personal de la Armada bajó hacia el lugar, se cercioró a ver en definitiva si es que había alguien y no pudieron dar con nadie. Ahí estaban conversando con los vecinos, dándoles tranquilidad. Van a dejar una especie de punto fijo o van a ir volviendo durante la noche para cerciorarse de que no haya nadie, absolutamente nadie en el cerro. Están muy preocupados los vecinos. A ver si podemos hablar con uno de ellos, escuchar parte del ambiente. Escuchemos. Entonces, algo bien grande que pasaría aquí. Nos comunicamos con Cariño y ellos se van a pegar un... Se los pido, por favor, por mis vecinos. Aquí es puro material ligero. Claro. Y gente de esfuerzo. Por favor. No se preocupe, no se preocupe. Muchas gracias. Esa zona donde está la señora es donde se ha detectado que hay personas que le quieren incendiar la zona. Parte del ambiente de uno de los vecinos. Disculpe, ¿qué fue lo que vieron? Después hablamos con usted, teniente. Disculpe, ¿qué fue lo que vieron? Bueno, nosotros teníamos un WhatsApp, los solidarios. Y resulta que los vecinos empezaron a gritar de que se están tratando de quemar abajo. Es una quebrada que empieza para el 9 y termina en Granadilla. En el Sausalito, se podría decir. Sí, entonces, si queman todo esto, queman todo. Ya, chupan ya. Ahora, personal de la Armada, viene Carabineros, también les dieron mayor tranquilidad. Sí, los dieron mayor que van a estar rondando, haciendo ronda acá. Perfecto, le agradezco. También le damos un poco de tranquilidad que va a venir y hay apoyo. Nosotros le hemos visto que está viendo a pesar del toque de queda. ¿Cómo está, teniente? Le preguntamos a usted también. Es que consta el trabajo que estén realizando y el llamado también que hacen los vecinos, porque nosotros íbamos hacia otro sector, los estábamos acompañando y se tuvieron que desviar. Sí, bueno, nosotros estamos en labores de brindar seguridad a la ciudadanía. Como usted menciona, estamos asignados a otro sector, pero obviamente si la ciudadanía nos pide ayuda, vamos a estar prestos a ayudarle. Efectuamos un patrullaje por acá, por ese sector, a ver si logramos identificar personas que ellos presumiblemente están ocasionando focos de incendio. No los pudimos visualizar, pero ya nos contactamos con carabineros, marcamos el punto acá para que ya se tenga mayor control y obviamente evitar mayores focos de incendio y también tener un poco de grado de disuasión, que vean a las fuerzas armadas y a carabineros efectuando patrullaje, puede evitar que se propaguen más focos de incendio. ¿Va a venir carabineros entonces al sector? Me imagino también para darle mayor tranquilidad a los vecinos. Ya nos comunicamos con carabineros para que ellos vengan acá y efectúen patrullaje. Nosotros igual nos vamos a estar dando puertas por acá por el sector para ver obviamente si vemos personas que sean sospechosas. Ahora ustedes se dirigen a otros puntos también críticos o que exista alguna preocupación por parte de los vecinos. Sí, o sea, estamos parullando por acá por todo el sector de Villa Alemana, Quilpue, Viñalmar, que fueron afectados por los incendios. Perfecto, le agradezco teniente, lo dejamos para seguir el recorrido. Ustedes pueden ver personal de la Armada completamente desplegado en una de las zonas. En uno de esos tantos videos que miro vi uno que comentaba que los incendios fueron provocados por personas de otras nacionalidades. Al parecer es como que están reclamando algo para que liberen a alguien de la cárcel. Eso fue lo que vi, no lo voy a confirmar si no les quiero comentar lo que yo escuché. Por ahí ustedes también escucharon lo mismo, pero lo que sí está claro es que esto fue intencional. Y además yo realmente yo vi muchos, pero muchos videos de personas que sí, que efectivamente no son de Chile, provocando los incendios, incluso habían agarrado a uno, pero no sabía el motivo. Hace un día había visto un video medio cortito en el cual explicaban un poco cuál era el motivo de todo esto que está pasando. Les comento esto porque quizás ustedes escucharon lo mismo y me pueden llegar a explicar un poco mejor cuál podrían ser los motivos. Desde el punto de vista de la seguridad ya tenemos establecidos los dispositivos de seguridad de este centro de acopio y de los otros que están dispuestos en esta situación de emergencia. También estamos orientando el esfuerzo para patrullar y mantener efectivamente esto bajo resguardo de la ciudadanía, sobre todo en horarios nocturnos. Sumado a la mantención del toque de queda para mayores resguardos. En principio se va a mantener durante los horarios nocturnos. Ya se ha ido acotando geográficamente. El último implementado está orientado a los perímetros de seguridad donde ocurrieron los incidentes de quema de poblaciones y en adelante vamos a seguir avalando día a día. Ojalá no tengamos que implementar el toque de queda diurno. Espera que el escenario cambie para estos vecinos que además de lamentar pérdidas y sobrevivir a los incendios, lidian con el temor de ser víctimas de delincuentes. Bueno, pero lo importante es que ya la gente se siente más segura con la presencia militar en esa zona. Los delincuentes no pierden el tiempo, así que hay que tratar de repeler todas esas amenazas. La verdad que la gente la está pasando muy mal y me parece de muy mal gusto que esta gente haga esto, que salga a robar. La verdad es muy triste la situación que está pasando Chile. Lamentablemente febrero ha golpeado muy fuerte a Chile, con esto de los incendios, con lo que pasó con el expresidente de Chile, con Sebastián Piñera. La verdad febrero la tiene con Chile y le viene dando, a ver si le afloja un poquito. Acá le voy a dejar el video para que lo vayan a ver, así podemos generar un poquito más de ingreso para donárselo a bomberos de Chile. Como les dije de un principio, las ganancias de ese video van a ir directamente a bomberos de Chile el próximo mes, porque esto no me pagan enseguida, esto demora un tiempo. Y se lo voy a estar comunicando a ustedes, así que nada, ayúdenme a juntar mucho más, así el aporte va a ser un poco más grande. Así que nada gente, acá les dejo el video, vayan a verlo. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, adiós.